10 Lugares más terroríficos que no deberías visitar 10. Cueva de Actum Tunichil Mugnal Un lugar terrorífico es entrar a una cueva obscura. En el caso de la cueva Actum Tunichil Mugnal, en el distrito de Cayoembeliz, es aún más aterradora la vista, pues tienes que nadar primero para llegar a la parte escalofriante. A los pocos metros te encuentras esparcidos por el suelo, esqueletos humanos, que se cree que han sido sacrificados por los mayas para honrar a los dioses del inframundo. Los restos humanos más conocidos de la cueva son los de la doncella de cristal, un adolescente que está con la boca arriba sobre el suelo, y sus huesos calcificados brillan con intensidad por la calcita que los cubre. 9. La cárcel del fin del mundo La combinación del fin del mundo y cárcel para los criminales más peligrosos del país es ideal para hacer turismo de terror. Este sin duda es uno de los lugares más aterradores del mundo, pues al entrar se siente un ambiente de miedo. Esta siniestra prisión está ubicada en Ushuaia, Argentina, y hace unos años fue reconvertida en un museo que te permite recorrer todas sus celdas, pasillos y salas. Muchas de las celdas aún conservan los uniformes de los presos, así como las fotografías. Un dato curioso es que hay esculturas a tamaño real de los prisioneros más emblemáticos que estuvieron ahí, como el múltiple homicida, conocido como el místico, o el petiso Orejón, un exterminador de niños. 8. Las catacumbas de San Francisco Bajo las capillas de la iglesia de San Francisco, en Lima, Perú, existe una red de estrechos pedacitos laberínticos que dan acceso a una de las bóvedas sepulclares donde se pueden ver cráneos, tibias, perones y femurés que datan del siglo XVII. En estas criptas se encuentran los restos mortales de aproximadamente 25 mil personas, relacionadas con la orden franciscana. Es un recorrido enigmático y tenebroso que te lleva también hasta un osario con forma crónica de una profundidad de 10 metros. Durante todo el recorrido se siente una fuerte energía contenida entre esos muros. Un dato curioso es que las catacumbas las utilizaron para almacenar restos de humanos tras el desbordamiento de los cementerios de la ciudad en el siglo XVIII. 7. Sanatorio Durán Los hospitales abandonados tienen un halo turbador que lo convierte inevitablemente en una fuente de leyendas urbanas y grandes misterios. Este lugar terrorífico tiene mucha historia. Primero fue un centro fundado en 1995 en Costa Rica para tratar la tuberculosis y que fue cerrado tras la erupción del volcán Irasu en 1973. Un dato curioso es que durante un corto periodo también fue cárcel, pero se cerró y quedó abandonado. Desde aquel entonces permanece viva la leyenda de apariciones y sucesos extraordinarios, como que el centro está habitado por las almas de los pacientes o de las monjas enfermeras que aparecen a veces en las habitaciones. Si te atreves, el cuidador te dejará visitarlo a cambio de unos pocos dólares. Es un lugar que seguramente quedarás con una conciencia intranquila. 6. El Gran Hotel Viena Este hotel cerca del Mar Chiquina, en la provincia de Córdoba, Argentina, es considerado uno de los sitios con más actividad paranormal en toda Latinoamérica. Fue construido en la década de los 40 como un hotel de lujo. Se cree que fue incluso refugio de los nazis y del propio Adolfo Hitler. Hoy en día es un museo y muchos visitantes aseguran haber visto apariciones como la del antiguo jefe de seguridad, mujeres parado junto a las ventanas de las habitaciones o niñas corriendo por los pasillos. Lo mejor de todo es que se puede visitar de noche. ¿Qué te parece? 5. Pueblo fantasma de Umberstone La inhóspita zona de Atacama en Chile albergó durante muchos años una pequeña población llamada Umberstone en torno a una mina salítrera en la que hombres, mujeres y niños fueron explotados hasta acabar con su vida durante la extracción. Hoy en día, envuelto en historias de sucesos paranormales, Umberstone es una ciudad fantasma, declarada Patrimonio de la Humanidad, que muy pocos se animan a visitar. Si recorres sus calles vas a poder ver el ocaso de un pueblo que a finales del siglo XIX ostentó riqueza y vida. Aún quedan en pie algunas edificaciones emblemáticas como el teatro, la iglesia o el hotel, pero debes tener cuidado. Dicen que se escuchan ruidos y se puede sentir la presencia de los mineros que perdieron la vida por ese oro blanco. Sin lugar a dudas es un escenario espeluznante para los amantes del terror. 4. Isla de las Muñecas. Uno de los lugares más terroríficos está en México y es la Isla de las Muñecas. Esta isla pone la piel de gallina hasta el más valiente del mundo. Si te animas a visitarla, hay más de mil muñecas colgadas de árboles que te observarán durante tu recorrido. Cuenta la leyenda que al poco tiempo de ahogarse una niña en los canales de Xochimilco, don Julián Santana Barrera, el encargado de la isla encontró a una muñeca flotando en el agua. Como muestra de respeto y para quitar el espíritu de la ahogada, decidió colgarla en un árbol. Desde aquel entonces y por más de 50 años fue colgando muñecas por la isla, hasta que él mismo perdió la vida ahogado en el mismo sitio donde falleció aquella niña. Un dato curioso es que se dice que las muñecas están poseídas por los espíritus de las niñas que perdieron la vida en los canales. 3. Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es el hogar de la tribu nativa americana de los Timbisha, anteriormente conocidos como los Panamín Xochón, que han habitado el valle durante al menos el último milenio. El nombre de los Timbisha para el Valle Tumpisa significa pintura de roca y se refiere a la pintura de ocre rojo que está ubicado en California y Nevada. Este desierto es conocido por ser uno de los lugares más calurosos y secos del mundo. No se recomienda visitarlo durante los meses de verano debido a las altas temperaturas extremas. Un dato curioso es que el Valle de la Muerte es el punto más bajo de América del Norte, con una altitud de 86 metros bajo el nivel del mar. 2. Hospital Psiquiátrico de Gomjan. El hospital psiquiátrico abandonado Gomjan en Corea del Sur es conocido por sus cuentos aterradores en Corea y en el extranjero. Tengan en cuenta que el edificio no está perseguido por fantasmas de algunas personas normales, sino más bien de locos. No se recomienda visitar este hospital abandonado debido a las historias de actividades paranormales y a la fama de ser uno de los lugares más aterradores de Corea del Sur. Un dato curioso es que el hospital se cerró misteriosamente en 1996 y se ha convertido en un lugar popular para los amantes del miedo. 1. Isla de Proveglia. También conocida como la Isla de los Fantasmas, para entender este macabro nombre tenemos que conocer su historia, y es que este rincón fue utilizado para poner en cuarentena y aislar a los enfermos de la peste negra en el siglo XIV, y posteriormente sirvió como hospital psiquiátrico. Y según cuentan las leyendas, aquí se llevaron a cabo todo tipo de atrocidades, pues también sirvió como un cementerio para los fallecidos. Según las estimaciones, ahí llegaron a incinerar alrededor de 160 mil personas. Con el paso del tiempo, este enclave siguió funcionando como un lugar de cuarentena marítimo para pacientes con enfermedades contagiosas. A día de hoy, la isla está considerada como uno de los lugares más embrujados de Italia. No se recomienda visitarla debido a su historia y malas energías que invaden el lugar.